Fallas de Valencia y también de los pueblos, cuando la falla está muy cerca de las casas, al quemar la falla hay bomberos echando agua constantemente a las paredes. Eso es una manguera y lo demás son tonterías, ¿no? Se la ponen delante y te tumban. Sí, bueno, sí, sí. Además está propulsado por la bomba, ¿no? La motobomba. Sí, sí, la canalizan bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.